Muchas gracias, Presidenta. Tengo que viajar de vuelta a Chile, que sí agradezco. Quería responder a la colega de Venezuela. En Chile, hoy día, nos hemos dado cuenta, después de lo que ocurrió en el terremoto del año 2010, de que era necesario mejorar la capacidad de responder a desastres, y acá hay una tarea pendiente, yo creo que para la mayoría de los estados, que no se preparan para algo que es infrecuente, pero severo, como es un terremoto y tsunami. El tsunami también mostró el valor de la biodiversidad en la protección de las personas y de nuestra infraestructura a través de los humedales, y eso nos da pie para poder seguir protegiendo hoy día estos humedales en ese contexto. Nos proveen de servicios ecosistémicos importantes y valorizables. Hoy día, Chile, para poder prepararse, constituyó hace dos años un centro de investigación nacional de desastres naturales que tiene por finalidad mejorar la capacidad interna y además también mejorar la investigación y la planificación en torno al desarrollo inmobiliario, por ejemplo, zonas de inundación, respuestas a, por ejemplo, aludes que ocurren en los Andes y también los eventos extremos de temperatura y de precipitación. Así que, pero es una tarea que recién se inicia, yo creo que es una tarea pendiente para la mayoría de nuestros países latinoamericanos, pero yo creo que tenemos un buen lugar para poder mirar el día en este centro de investigación que convoca alrededor de 50 investigadores y varias organizaciones del Estado. Gracias. 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 Gracias.